Carlitos Balá te recomienda que te quedes para seguir disfrutando de crear vale la pena Cuando uno llega a crear vale la pena ya desde la puerta, una vez que está ahí en el umbral de la puerta Se da cuenta de la esencia y se da cuenta de todo este trabajo porque está plasmado en cada detalle Dentro de esos detalles tenemos uno que no quiero dejar pasar que está acá atrás de nosotros justamente Donado por un artistazo, Liniers Liniers lo ha donado a nuestro espacio, nosotros en realidad lo donó para hacer una subasta Y nosotros no lo queremos subastar No queremos subastarlo, pero sí, es una donación de él que ha hecho a nuestra organización Y bueno, acá estamos tratando de buscarle un espacio Igual lo tiene, ahora lo sacamos porque estamos en Reforma, en el escenario estamos en Reforma Pero eso estaba colgado en todo nuestro salón Pero sí, esto es como una contribución más, ¿viste? Como acá pasa eso, está la mixtura de los barrios, está la mixtura de la gente Y la mixtura de artistas que siguen apoyando causas como la nuestra Y Liniers es uno de ellos Artista que bueno, también es un ejemplo de cómo lo es crear vale la pena Es un ejemplo de compromiso a través del arte, de mensaje a través del arte Sí, tal cual, seguimos como la misma ideología, digamos Nosotros educamos a través del arte y formamos lazos, redes, contenidos Y plasmamos y visibilizamos Y desde ahí partimos a poder encontrarnos en otros lugares Y poder llevar esto masivamente a muchos otros lugares Romy, ¿cuántos son los chicos que hoy están iniciando los talleres? Arrancaron ahora en abril Sí, en abril En marzo todas las imágenes me contabas Arrancando ahora los talleres, absolutamente todos los talleres Y de qué edades más o menos nos encontramos ¿Con qué chicos de qué edades? De qué edad a... Mirá, y nosotros damos clases para niños iniciales Iniciales nosotros les llamamos a los niños de entre 4 y 6 años Que son los más chiquitos Chiquititos, chiquititos Después hay talleres para más grandes Adolescentes de, no sé De 6 a 9 son los adolescentes niños Después están los pre-adolescentes de 9 a 12 Adolescentes de 14 a 15 Y de 15 para arriba es adultos Y desde esas edades tenemos un montón de talleres Tenemos 23 talleres Y hay jóvenes que vienen al espacio no solo a tomar clases Sino que también son parte del equipo juvenil Que le llamamos nosotros Claro, que incluso se hace una reunión juvenil actualmente Sí, una vez a la semana Nosotros mantenemos una reunión de jóvenes Y no solo buscamos esto de que lo que te dije al principio De que el pibe venga acá a ayudarnos a pintar una pared o a arreglar una mesa O nosotros preguntamos Y es como nuestra misión Es también poder preguntarle a los chicos ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren hacer en este lugar? Y de ahí, a partir de esa demanda Es que buscamos la forma de poder ayudarlos A poder formarse en lo que quieran hacer también Crear Es una organización tan grande Y de verdad Nosotros tenemos el privilegio De poder convocar y tener Eso que queremos Más que nada para los jóvenes Tenemos esa facilidad Es que ofrecemos todo este tipo de cuestiones Y de demanda que tenemos Si los chicos quieren formarse en determinadas cosas Nosotros buscamos la forma de poder acercárselos Y también le hacemos llegar al joven O al chico que viene a veces a tomar un taller De que este es su lugar de pertenencia Pero como su lugar de pertenencia También tiene que encontrar su pertenencia en la vida Así es Es eso ¿A dónde querés pertenecer? ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? Si el arte fue el motor De verte como un artista Lo vas a sostener Pero si el arte te lleva A poder gestionar otras cosas En otro lugar En otro contexto También lo vas a sostener Porque tenés convicción Digamos Es así Y bueno Nosotros trabajamos de esa manera No le imponemos a los chicos nada Nosotros trabajamos a partir de la demanda de los jóvenes Estoy ahora con Florencia Que está ansiosa por charlar con nosotros Hola Flor Hola Flor participando del taller de danza En crear vale la pena Si Va No estoy anotada Pero la tengo que ayudar Va La ayuda a la señora Porque son muchos chiquitos O sea que vos Prácticamente integrás la parte De los jóvenes Que van ayudando A los distintos talleres ¿Verdad? Si ¿Y hace cuánto tiempo Que estás acá? El año pasado estaba O sea el año pasado bailé Pero El año pasado este y el otro Pero No venía a bailar O sea cuando estaba toda la gente Vine cuando estaba en hip hop ¿Te gusta el hip hop? Si Pero ahora me tengo que volver a anotar Bien Te inscribís de nuevo Y comenzás de nuevo los talleres Si Y Flor contame ¿Qué te parece a vos Crear vale la pena? ¿Qué significa para vos? Tenés un montón de amigos Tenés parte de tu familia Acá también Si Lo tengo a mi tío Que también baila como O sea También hip hop Pero como robux Y eso ¿Y es como una familia Crear vale la pena para vos? Si Porque yo lo conozco como Cuando tenía Dos o un año Porque de ahí venía Desde chiquitita Y sí Desde chiquitita Como podrán ver Después de cada taller Llega el momento siempre De la merienda Y todos nos juntamos Alrededor de una mesa A compartir Compartir lo que fue el taller Y compartir La amistad A ver los chicos Un saludo para la cámara Sigo en crear vale la pena Y cada vez me enamoro más De este lugar Ahora estoy con Marisol Marisol Buenas tardes Buenas tardes Marisol Contame Mamá ¿De qué enanitos Que andan por acaso? Bueno Yo soy mamá de ella Seimi La más chiquita que tengo Una bebota Hermosa Allá está Caetana Que ella se metió a bailar Y tiene dos años Ahí está Neemías Y Aitana Que es la más grande Marisol ¿Hace cuánto tiempo Que los chicos Vienen a crear vale la pena? Más o menos Y es la más grande Hace dos años Empezó Cuando tenía cinco Tiene siete Y le gusta mucho unir Y ahora bueno Lo siguió el hermano Van siguiendo Todos los hermanitos Y me imagino Que la bebota Que tenemos por acá Después va También va a estar Participando de la danza Y los distintos talleres Sí, sí Muy lindo lugar Yo venía Cuando tenía 12 años Yo hoy tengo 25 Y bueno Me encantó el lugar Y muy bueno Los profes Tienen mucho amor Por los chicos Y a mí me gusta La pasan muy bien Si tuvieras que Por ahí Describir en unas pocas palabras ¿Qué significa Para vos crear vale la pena? Segunda casa La familia, ¿no? Sí Mucho Mucho cariño Muchas cosas lindas Porque preparan todo Para fin de año Y es emocionante Después estar acá sentada Mirando Cómo aprendieron a bailar Me gusta mucho La verdad Sí Sinceramente Sí Bueno Marisol Crear vale la pena Comenzó con vos Desde muy chica Hoy sigue con tus hijos Y bueno Esta gran familia Seguirá creciendo siempre Sí Espero que sí Que siempre Y que apoyen mucho Porque Hay chicos de muchos barrios Y se divierten un montón Y son muy Pero muy hiperactivos Y acá descargan un montón Y en el salón Está Lorena Que es una de nuestras docentes Fue mi maestra Sí Fue mi maestra Desde muy chiquita Y hoy Ella sigue Dando Un taller Que se llama Danza con objetos Pero el trabajo particular Que hace Lore Es muy admirable Porque trabaja con niños Con diferentes capacidades Y también hace un trabajo Muy de integración No solo con el niño O con el alumno Que viene a bailar Sino con las mamás Bien Las madres Las madres participan Mucho en su taller Sí Qué importante Es la participación De los papás Sí A veces hay momentos Que es más ameno El trabajo Y a veces Es como que tenemos Que ir nosotros Al barrio A pedir Que por favor Las madres se acerquen Y poder tener Este vínculo Este año Nos pasa que sí Están viniendo Muchas mamás A ser Colaboradoras De los talleres Porque bueno Cuando uno Eso lo empieza a vivir Y a palpar Y se ve Eso llama más la atención Viste Todo lo que entra Por los ojos Uno automáticamente Lo desea Y eso pasó Un poco el año pasado Empezamos a trabajar Más fuertemente Los vínculos Entonces como Tenemos muchos vínculos Con los docentes Y los docentes Y me incluyo Tenemos mucho vínculo No tan solo artístico Sino Vínculo social Con los alumnos Podemos Llevar adelante Estas cosas De poder trabajar En conjunto Con los papás Y Lorena Es una de esas Personas Que lo tiene Súper claro Ella no se ve Si no tiene El padre Trabajando con el hijo O bailando con su hijo Es así Estoy con Lorena Profesora En Crear Vale la pena Hola Lore Hola como te va Lore terminando de dar Uno de los tantos talleres Que se dictan acá Si 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 Dos miércoles siempre Dando el taller Para los chicos Danza Expresión corporal Con objetos Hoy veíamos un poquito De lo que hacen los chicos Contame vos Y la verdad Que el taller Consiste En que ellos puedan Jugar A través del objeto Crear ellos mismos Las secuencias Eso hace que ellos Se sientan Como más participativos Se apropien De ese movimiento Porque es propio Suyo Y a la vez También aprenden A trabajar con el otro A respetar al otro Cuando pone algún paso O algo O sea Esto es un complemento Dentro de la clase Aparte de enseñarles A que cada uno Después descubra Su manera de bailar O cuando sea más grande Lo que quiere Seguir bailando Más que nada Es también Aprender valores Dentro de un grupo Y más Hoy en día Con todo lo que pasa Con los niños Aprender a respetar Las diferencias De cada una Y que son buenas Y ricas Para una construcción Colectiva Lore Y te veía Que esos bailarines Esos creadores De coreografía Son los más chiquitos Sí Sí Siempre me gustó Trabajar con los más chicos Y no trabaja cualquiera Porque no captan A veces mucho La concentración Pero me gusta Toda la creatividad Y la fluidez De ellos Porque yo también Aprendo mucho De ellos Nosotros nos olvidamos De ser niños Porque tenemos Siempre un niño adentro Entonces A mí me llena mucho Trabajar con ellos Y aprendo mucho De la espontaneidad De la creatividad Que tienen ellos Y esa dulzura Y bueno Por eso me gusta Trabajar con los más chiquitos Es un desafío Pero me gusta Un desafío Trabajar Pero una Es divino Trabajar con lo más puro Que tenemos ¿No? Y Lore Invitar a todos los chicos Que quieran sumarse Obviamente Sí, sí Eso sí Por supuesto El que quiera venir El taller está abierto Para que lo tomen Los miércoles A las 17 horas Bueno Y también los papás Porque se trabaja Con los papás Eso que no quería dejar De nombrar Dejar de destacar Que es el trabajo También con los papás Los papás también Participan ahí Del baile Y de todo lo que se crea Sí, sí, sí A fin de año Yo siempre hago Una pequeña Corio Haciendo participar A los papás Porque para mí Es muy importante Que el papá participe Porque a veces Está sentado en la grada Y para el chico También es muy importante Que su papá Pueda estar en ese momento Que él está en el escenario Así que ellos también Participan de la muestra De fin de año Con sus hijos Felicitaciones Lore Por el trabajo que haces Junto a un equipo humano Increíble Y bueno Felicitaciones Por los alumnos Brillantes que tenés Sí, sí Costó hace ya 13 años Que estoy trabajando Acá adentro Así que Amo lo que hago Y lo voy a seguir haciendo Y más para aportar Un granito de arena Más en los niños Que es lo que tenemos Que invertir hoy en día Porque es el futuro ¿No? Entonces Amo lo que hago Entre mate y mate Va transcurriendo La clase de guitarra En Crear Vale la Pena Y estoy ahora con el profe Diego Hola, ¿todo bien? Diego Bueno En plena clase Van trabajando los chicos ¿Cuántos alumnos tenés actualmente? Y ahora Anotados Debe haber unos 12 Entre 12 a 15 Sí, ahora están viendo pocos Por el hecho de que no tenemos guitarras Todavía Están en arreglo Entonces más o menos Hacemos que vengan Los que tienen guitarra Y son pocos Diego Contame un poquito ¿Cómo fue que te acercaste A Crear Vale la Pena? ¿Cómo fue que llegaste a este lugar? Fue hace más o menos 5 años Yo estaba buscando clases de guitarra Vine a aprender Y nada Es como que tuve un aprendizaje Muy dinámico Muy rápido Más clases que tomaba en otro lado Así que yo Avanza rápido Y bueno Ya en 3, 4 años Me encontré dando clases yo Acá O sea Cuando yo una vez vine acá Y vi que no tenía profesor Era como que fue Uy, no hay profesor ¿Qué hago ahora? Entonces Al ver tantos chicos Que por ahí Tienen un nivel mucho Más bajos que yo O sea Yo les digo Wow, yo los puedo enseñar a ellos Entonces me ofrecí Y nada Ya pasaron como 3 años Y acá estoy Y continuás Diego ¿Cómo describirías vos A Crear Vale la Pena? ¿Qué significa para vos? No sé si describir Qué significa para mí Es el lugar Que me dio la oportunidad Como para Para empezar a ejercer Lo que es las clases de guitarra Y música Y no sé ¿Como una familia? Sí Como una familia Grande O sea que es como Que la gente que viene acá Como que Se interioriza mucho En el lugar Es como que lo hace muy propio ¿Sí? Entonces ves caras conocidas Todo el tiempo Está bueno Al que lo ves una vez acá Ya lo vas a ver todo el año Eso está bueno Bueno Diego Te dejo que continúes con la clase de hoy Y bueno De esta manera Nosotros vamos mostrándote Nada más un poquito De lo que es Crear Vale la Pena Porque esto es inmenso Y tiene un montón De aprendizajes más Muchas gracias Diego No, gracias a vos Romy La verdad que a mí No me dan ganas de irme De Crear Vale la Pena Estoy segura De que los que están del otro lado Tampoco tienen ganas De que termine esta parte del programa Espero que no Espero que les haya gustado Y bueno Los esperamos Cuando quieran Cuando gusten Hay muchos talleres Muchos lugares de encuentro Muchas redes por conocer Y muchas redes por seguir tejiendo Así que cuando gusten Nuestras puertas al arte Están abiertas para todos Así es El arte más la organización social El arte para transformar Las distintas realidades Y de esta manera Nosotros queríamos transmitir un poco De lo que es este trabajo Que llevan adelante Un grupo humano increíble Y ojalá que seamos muchos Los que nos unamos Justamente a lo que hablábamos hoy A este sueño colectivo Oh, sí Colectivo Y por un Por un sueño colectivo Que sea masivo Y que de verdad Pensemos Que estos lugares O los centros culturales O organizaciones sociales Hacemos más que un trabajo artístico Y abrazamos Y curamos Y sanamos Así que Vengan cuando quieran Y acá los esperamos Gracias Bueno Esta fundación Que acabo de presentarles Que acabamos de Mostrarte En cada uno De sus detalles Es realmente un ejemplo De que Crear Vale la pena Más que nunca Se lo juro Esto es Integración Activa Y no te muevas Recordá que podés Revivir esta nota A través de nuestro canal De YouTube Búscanos como Integración Activa TV Y ahí compartís Todo este trabajo Con quienes vos más quieran Nos vamos Sí al 98% De cloacas Sí al 100% De agua potable Y sí A la menor mortalidad Infantil De América Latina ¿Te animas A seguir diciendo Que sí A vivir mejor? Yo digo que sí Bueno Ahora sí Llegamos al final Del programa de hoy Pero vos no te preocupes Porque siempre Nos volvemos a encontrar En tan solo Una semanita Y además Podés revivir Cada uno de los programas En el canal de YouTube Y Facebook Como te contaba Hace unos momentos Ahora sí Te doy Un besote Nos vemos El próximo programa Y eso sí Buena semana El próximo programa